Música Hey colegas, aquí Kylen en el Ragnarok Online Si, estoy de vuelta en el Ragnarok, ya lo avisé hace tiempo que y muchos suscriptores me habéis dicho que a ver si volví al Ragnarok y hacían una hermandad ahí y íbamos a por los MVPs y todas esas cositas, ¿no? y como ya en el Warcraft no quería hacerlo ya que... ¡Oh, tío, me comen la planta! porque ya sabéis todas las cosas que han pasado y demás ¡Uy, uy, uy, uy! que me confundo de teclas, las tengo al revés de como siempre las tenía pues he decidido, pues, crearlo aquí, pues, jugar con vosotros y demás aviso de que, pues, no grabaré mucho sobre el Ragnarok Online para el canal pero sí estaré jugando bastante con esta, con mi personaje que se llama Kylen así que podéis wispearme y todo eso ¿Cómo se wispea? Pues es muy fácil, se pone aquí el... vamos, para escribir, ¿no? con el Enter escribes aquí Kylen y me puedes hablar ti, 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 y listo el servidor al que estoy jugando es Crimson Raw son de Rates 120 que yo creo que está bastante bien ya que así no estás todo el rato leveando, leveando como un Rates pequeños y yo creo que así me animo más a estar jugando y entrar más y jugar con vosotros y demás y podré que hagamos algún directo en algún futuro, lo que sea yo creo que está bien ya que mucha gente se está quejando de que ya no hago cosas con suscriptores y que ya no hago hermandades y todas esas cosas que antes hacía que, bueno, ya os he contado miles de veces lo que ha pasado muchas veces y me acabé, pues, cansando un poco pero bueno, yo creo que siempre hay que dar oportunidades y yo creo que es esta una de las oportunidades ya que el Warcraft mucha gente también me decía que te consumía muchos recursos del ordenador y demás y que mucha gente no podía jugarlo y yo creo que este, el Ragnarok Online es un juego de hace más de 10 años de fijo mucho más de 10 años y yo creo que, vamos, ocupa solo 2 gigas y algo, creo y apenas se necesita un ordenador bueno ni nada ya veis que los gráficos son muy simples y a mí siempre me gustó el Ragnarok, no sé, tiene esa magia que, no sé, que me convence y me gusta mucho si no sabéis cómo instalarlo exactamente ya que os voy a dejar, como he dicho, la página web del servidor abajo ahí directamente le clicáis y os sale para descargar el Ragnarok tiene para descargarse solo el cliente y descargarse también exactamente el cliente más el Ragnarok yo creo que los que no tengáis el Ragnarok dais a absorción y se os descargará todo y simplemente descomprimir y a jugar no tiene gran misterio para instalarlo de todas formas podéis comentarlo en los comentarios comentarios en los comentarios y yo también podéis poner las dudas y demás si tenéis problemas en instalarlo o lo que sea podéis ponerme y si sé a solucionarlo pues os echaré un cable y claro está que voy a hacer una hermandad así que no os preocupéis porque voy a hacer una pero antes de crear la hermandad me gustaría que en los comentarios me dijerais qué nombre quisierais o os gustaría que pusiera a la hermandad yo creo que así sería más divertido y no elegir yo el nombre sino entre todos y luego ya pues vería cómo hacerla o sea, qué nombre me gusta más y poner ese nombre así que eso ha sido todo ya sé que el vídeo ha sido cortito pero simplemente quería comunicaros y deciros que sí que quiero hacer también cosas con vosotros pero hay algunas cosas que no se puede así que espero que entendáis eso y cualquier duda que tengáis de cómo jugar a este juego o lo que sea me podéis decir en los comentarios espero que os haya gustado y hasta la siguiente ¡Aur! ¡Suscríbete al canal!